¿Qué es el desarrollo y programación de motores web? Basado en tecnologías, a él le gustan las buenas prácticas y el trabajo bien hecho, como en todo el mundo. Los dos hablarán sobre cómo salvar y gestionar las dificultades del trabajo en equipo y cómo algunas herramientas pueden hacer que todo funcione perfectamente como un reloj. Su charla, trabajo en equipo cuando cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, vamos a despertar un poco a la gente. Developers, 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 developers. Developers, 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 developers. Se ha quedado cargado. Bueno, no vamos a repetir la presentación porque ha estado muy bien. Es Pablo López y este soy yo. Los dos ahora mismo hemos coincidido en la misma empresa. Llevamos un año, creo, más o menos trabajando juntos. Estamos metidos ahora mismo en un proyecto bastante interesante desde hace medio año o por ahí. Y venimos un poco a contar los cambios que hemos hecho desde los últimos meses aquí para poder ser más productivos trabajando en equipo. Vamos a hacer un pequeño disclaimer porque sí que es verdad que hay una pequeña curva del cambio que hay que gestionar. Y voy a empezar un poco contando el problema o lo que creemos que fue nuestro problema. Al principio estábamos Pablo y yo como desarrolladores únicos del proyecto. Estos de aquí arriba son compañeros nuestros que nos ayudan con la parte estética de la web. Toda la parte frontal. El proyecto empezó a crecer y empezó, pues con suerte la empresa nos permitió contratar, en este caso en remoto, a un primer compañero que nos ayudaba en modo freelance a hacer más cosas. Y empezamos a detectar pequeños problemas de comunicación, de formas de hablar, de no entendernos a la hora de programar o yo lo hago de una forma, yo de otra. Las dos son buenas, pero perdíamos mucho tiempo llegando a acuerdos. Entró David Navia que ha estado aquí antes contando librería multimedia y pasaba otra vez lo mismo. Aquello se empezaba un poco a complicar porque ya no solo teníamos el problema de Manuel, sino de David también. Entonces queríamos seguir manteniendo la misma calidad, la misma forma de trabajar o digamos alguna forma de trabajar que nos alineara a todos de la misma forma. Y ya la gota que colmó el vaso fue cuando entró nuestro compañero Javi y empezó a detectar el mismo problema que nosotros y empezamos a poner soluciones encima de la mesa porque aquello ya era un poco inmanejable. Entonces vamos a primero a contar los problemas que hemos detectado de forma común quizá a todos los equipos para luego contar las soluciones que hemos propuesto. Me voy a quedar aquí porque lo veo más fácil. Bueno, antes de contar los problemas, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores o trabajáis en algún equipo de desarrollo? Bueno, me imagino que muchos estaréis familiarizados con las virtudes del programador, ¿no? Que son tres. La pereza, la impaciencia y el orgullo del medido. No, pero no os creéis porque son virtudes. O sea, pereza porque nos gusta hacer programas que automaticen cosas para el día de mañana trabajar menos. Impaciencia porque nos gusta que esos programas estén optimizados, vayan rápido para además de trabajar en menos tiempo. Y orgullo del medido porque no nos gusta que el día de mañana hereden un proyecto de nuestras otras personas y hablen mal de la chapuza que hemos hecho. Entonces, como decía, lo primero que detectamos al trabajar tanta gente en un equipo de trabajo fueron los vicios y manías que teníamos cada uno. No solo en todos los aspectos de lo que es una jornada laboral. Es decir, desde la comunicación, los canales de comunicación que usábamos y sobre todo a las horas que lo usábamos, a fines de semana y tal. Problemas de organización y también problemas a la hora de código, de desarrollar. Cada uno tenemos nuestra forma de hacerlo, digamos. Como sabéis, Wordpress está basado en PHP. PHP te permite hacer o programar de diferentes maneras y detectábamos cosas tan simples como esta. Había gente que programaba poniendo la llave abajo en una línea y gente con la llave en la misma línea. O gente que declara un array con la palabra array y otra gente que lo declara con corchete. O sea, funcionar, funcionar en los dos casos, pero éramos capaces de detectar código, de leer un código y saber quién lo había hecho. Porque cada código, cada snippet tenía la huella o la firma de alguien. Aquí ya os pongo un ejemplo un poco más claro de cómo encolar un script de tres maneras diferentes. Poniendo la función directamente en el hook, enganchando el hook a una función por fuera o haciéndolo orientado a objetos. El resultado es el mismo, pero son, como veis, si lo leéis, digamos, se nota que esto ha sido hecho por tres personas diferentes. Es un poco lo que nos pasaba, que teníamos este problema. No había una consistencia, no había una integridad en el desarrollo. El orgullo. El orgullo, como decíamos antes también, tuvimos el problema de que cada uno pensaba que lo que hacía era lo mejor o la mejor manera de hacerlo. Y otra persona lo hacía de otra manera, entonces esto desembocó en un poco de fricción y un poco de lucha, pues hacer lo mismo de diferentes maneras. Entonces, este orgullo nos hacía preguntarnos, pues eso, si lo hago yo, o sea, yo estoy haciendo lo correcto y tú lo estás haciendo de otra manera que no la correcta. Todo esto nos fue generando poco a poco una deuda técnica. La deuda técnica es el coste que vas a pagar el día de mañana por las ñapas que estás haciendo al día de hoy. Entonces, al ser tantas personas y cada uno tirar un poco por un lado un camino diferente, pues íbamos generando deuda técnica. Nos íbamos dando cuenta de que el día de mañana tendríamos que ir refactorizando. También la importancia en cualquier fase de un proyecto, pues la posibilidad y la gravedad de encontrar un bug. Depende del estadio, digamos, del proyecto, pues fue creciendo. Cada tiempo que iba pasando, pues era más probable y más grave el encontrar un bug. Por no hacer las cosas de una manera concreta. Esto es un ejemplo real que nos encontramos, por ejemplo, en un proyecto. No sé si lo leéis bien, los de atrás, pero dice Si esto sigue vacío, no tenemos dónde ir. Hay que dejarlo en manos del señor y con un poco de suerte las cosas se arreglarán solas. Y simplemente es que llega vacío una variable que se llama new URL. Entonces, el no pensar las cosas, el no tener una idea clara, pues podéis llegar a encontrar cosas de estas y no sabéis qué hacer. Entonces, lo tenéis que dejar en manos del señor y esperar a que esto nunca reviente. Os dejamos aquí a modo de links una sección librería con libros de todo esto que estamos hablando. Que realmente no es que nos pase a nosotros, pasa a todo el mundo. Hay libros sobre ello. Luego compartiremos la charla. Luego, otra cosa que nos dimos cuenta también es que externalizar está bien y a lo mejor delegar en otras personas ciertas partes del trabajo está muy bien, pero te lleva a una pérdida del saber del know-how. Llegas a tener partes del código, plugins o lo que sea, a modo de caja negra. Es decir, sabes que hace una cosa, pero no sabes cómo la hace. Entonces, pierdes el control. Está bien en algún momento dado, pero te puedes llegar al día de mañana a tener una sorpresa porque no controlas lo que está ahí. Y el último punto que nos llevó es a mucho roce entre nosotros porque muchas discusiones, algunas constructivas, otras eran un poco más filosóficas de cómo hacer las cosas y otras incluso alguna bronca llevado quizá a un punto un poco más personal que no hay que llegar a tomárselo así, pero nos ocurrió. Y simplemente es porque cada uno tenemos un punto de vista y es la misma cosa, pero desde eso, de dos personas que piensan que su forma de hacerlo o de tomar una decisión para conseguir algo, pues es la mejor y estamos hablando de lo mismo. Sabíamos cuál era nuestro destino, pero cada uno llevábamos por caminos diferentes. Vale, entonces, pues dados estos problemas empezamos a preparar un plan de solución que nos permitiera seguir evolucionando ese plan de solución durante el tiempo. Entonces, lo primero que establecimos fue flujos de trabajo, algo empezando desde lo más simple para ir evolucionándolo mucho después. Esto te permite que todo el mundo tenga la misma guía de trabajo y la misma forma de trabajar a la hora de ejecutar y de planificarse. Entonces, si tú tienes un equipo de cinco personas y todos trabajamos de la misma forma, no hay ningún problema y sobre todo vais a ser mucho más productivo. Al final lo dividimos en planificación y ejecución y organización siempre va de la mano de las dos porque es cómo y en qué momento haces cada cosa. Y sobre todo, con un plan de mejora continua. La mejora continua no es más que pararte cada poco para ver si lo estás haciendo bien o tu planificación y ejecución necesitan de algún ajuste. Voy a comentar por encima herramientas, que son solo herramientas las que nosotros hemos elegido para solucionar estos problemas. Hay muchísimas herramientas, estas son las que hemos elegido nosotros. Empiezo por Trello. Trello, si lo conocéis, es una herramienta bastante sencilla de usar. Pero mucha gente la utiliza solo para mover tarjetas de una columna a otra sin ningún sentido. Nosotros hemos establecido una serie de flujos entre columnas que nos permite a todo el mundo saber en qué estado están las cosas y quién las tiene que hacer y en qué momento las tiene que hacer. Hemos establecido un calendario muy simple donde todo el mundo puede ver enseguida si alguien va a estar de vacaciones, si no y cuándo son las reuniones más importantes. Luego hablaremos un poco de reuniones importantes. Hemos introducido Slack como forma de trabajo. Nos permite clasificar y canalizar todas nuestras conversaciones en pequeños hilos de conversaciones. Por ejemplo, cada canal para hablar de una tarea en concreto que luego se cierra o se archiva ese canal. Hemos aprendido a hablar mucho mejor entre nosotros. Es decir, a ponerle nombre a las cosas, el mismo nombre a todas las cosas. Y así cada uno cuando dice una palabra, el resto sabe de qué está hablando. Y sobre todo hablar mucho más entre nosotros a la hora de trabajar. Por ejemplo, cuando estamos programando con sesiones de compartir código y demás. Una herramienta tan simple como Apiarin, Zoom o cualquiera te permite en 5 segundos estar hablando con otra persona en remoto. Y sobre todo darle uso al email, pero darle un buen uso al email. No utilizarlo de cualquier manera. Y repetimos el proceso de mejora continuada. A continuación voy a mostrar algunos pantallazos de la implementación de todo esto. Son solo herramientas para conseguir un medio. Y lo mismo para la ejecución. Antes hemos visto que teníamos planificación y ejecución. Para la ejecución hemos empezado a meter mejores prácticas de código. Sobre todo en PHP puro y sobre todo en la parte que nos toca de Wordpress. Estableciendo y jugando con la guía de estilos de programación de Wordpress. Y sobre todo hemos puesto Codesniffer. Que para quien no sepa qué es, es un chivato de si tu código va por buen camino o no. Te permite establecer unas reglas que tu código debe pasar. Trabajamos con Git mucho mejor. Hemos establecido una especie de flujo tipo GitFlow. Pero con nuestras necesidades. Y GitLab como servidor de repositorio. Hemos empezado a trabajar con una wiki. Que desde luego está muy bien. Porque es una documentación muy rápida de entender. Muy rápida de escribir. Y que todo el mundo puede acceder a ella de forma rápida. Hacemos tareas de co-review. Hay una persona encargada siempre de revisar el código de los demás. Revisar el código de los demás es simplemente revisar si ese código es correcto o no. No se trata de cazar a nadie. Ni de decirle si ha hecho mal las cosas o no. Simplemente revisar si falta algo, si va a dar algún error o lo que sea. Y sobre todo automatizar ciertas tareas que nos permitan desplegar código mucho más rápido. Y volvemos otra vez al proceso de mejora continua. Voy a ir un poco más rápido para que nos dé tiempo a hacerlo todo. Básicamente vamos a compartir estas diapositivas. Pero básicamente estos son de nuestro tablero de Trello que trabajamos mucho antes. Lo simplificamos. Y trazamos estas columnas que iremos evolucionando a medida que vayamos necesitándolo. Pero cada una de las columnas tiene su descripción y cómo se mueve entre ellas. Esto es una captura de la guía de estilos de PHP sacada de la documentación de WordPress. De cómo tienes que programar tu código. Esta es una captura de nuestra guía de estilos. Por ejemplo, una guía de estilos simplemente te dice cómo tienes que programar. Parte incorrecta, parte incorrecta y cuál es la parte correcta de hacerlo. Esto es el code sniffer. Es un chivato. Te va diciendo los errores que tienes en tu código y cómo se solucionan. Si esto pasa sin errores, entonces tu código es correcto. Y a la hora de mergear, pues un poco trabajar git, meter etiquetas de revisiones, hacer mucho mejor los cómics. Nuestra forma de trabajar con git flow que vamos añadiendo muchas mejoras cada X. Aquí tenemos por git branching policy, pero abajo git atomic de cómo hacer los cómics. Es una herramienta muy potente, sobre todo para mantener tu histórico limpio. Y por ejemplo, esto es algo que ayuda muchísimo, que es una daily que dura 15 minutos. Te plantas siempre a la misma hora y siempre se hace. No hay día, no, hoy no nos hace falta daily, no. Siempre hay que hacerla porque siempre vas a sacar algo. Y simplemente es para recordar al equipo qué hiciste ayer, qué hay hoy y si hay algo que no te impida seguir trabajando. Y lo mismo con las retrospectivas, que son muy potentes para sacar una crítica constructiva de todo el trabajo que has hecho durante un sprint de un mes. Aquí básicamente cada uno se prepara su trabajo para decir si ha habido algo que corregir, todo lo que hemos hecho bien y las acciones que hacer para las cosas que hemos hecho mal. Que entra dentro del proceso de mejora continua. Y vamos ahora un poco a hablar de todas las conclusiones que hemos sacado después de introducir estas soluciones. Bueno, la primera conclusión es tener unas reglas y seguirlas. Mucha gente, yo también entre ellos pensaba que al principio estábamos perdiendo mucho tiempo en generar toda esta documentación, toda esta guía de estilo y demás, pero no es una pérdida de tiempo, es una inversión. Esto a medio o largo plazo es rentable porque de verdad que nos pone a todos en la misma línea y remamos todos en la misma dirección. Hay una frase muy famosa que es que los buenos programadores utilizan sus cerebros, pero unas buenas directrices nos ahorran tener que hacerlo en cada caso. Es decir, si tenemos definido cómo tenemos que hacer ciertas cosas, pues no hace falta ni pensarlo. O sea, ya nos va a salir automático. Otra cosa muy importante también es, en este caso, pues somos un equipo de 7-8 personas, es importante hacer equipo. Y no solo con quedarse a tomar unas birras o hacer un team building de vez en cuando, sino ser parte activa, ser constructivo, crítico cuando hay que serlo, siempre de respeto, evidentemente. Y siempre intentando, pues no todos tenemos todos los días el mismo buen humor o el mismo feeling, pero también, y a veces hay gente, también nos vamos conociendo de quién es más potente en un área, quién es más potente en otra. Nos echamos una mano, nos hace falta. Cuando uno está agobiado, pues otro lo intenta tal y al final te ríes porque lo sabes. Y total, que al final somos un equipo y el resultado, si es bueno, es mérito de todos. También hay una frase muy famosa de Marcelo Lippi que decía, bueno, Marcelo Lippi es el Vicente del Bosque italiano, para quien no lo conozca, que el mejor jugador es el que pone el talento al servicio de los demás. Al final y al cabo es un trabajo en equipo y vale que alguna vez alguno marca los goles, pero al final el que gana es el equipo. Luego trabajamos mucho con ciertas filosofías, ¿vale? En principio con estas tres nos cubre mucho de las mejoras que hemos ido metiendo, ¿vale? Don't repeat yourself es de que cada vez que detectamos tareas repetitivas, una de dos, o mejoramos el código porque lo tenemos repetido, o hacemos algo que nos automatice esa tarea. La de Keep It Simple, que es la de Kiss, nos ayuda a mantener las cosas simples, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo del Trello, de mucho flujo a mucho menos, partimos de mucho menos y lo vamos mejorando a medida que lo vamos necesitando. Hay que simplificar las cosas para mejorarlas. Y luego sobre todo esta, que duele en el alma, pero hay veces que no hay que hacer ciertas cosas porque no las necesitamos. A los programadores tenemos tendencia a mejorar cosas que nadie nos ha pedido mejorar. Entonces, ahí tenemos que frenar un poco y esperar a que alguien nos la solicite de verdad. Por ejemplo, la parte de negocio. Chicos, hay que hacer esto. Si no hay que hacerlo, no lo hagáis porque estáis perdiendo el tiempo y puede ser algo más perjudicial que beneficioso. Hemos introducido ratos de paid programming, que no es más que compartir horas de programación con nuestros compañeros, ¿vale? En este caso, la técnica consiste en que uno le dice a la otra persona lo que tiene que escribir. Uno es la mente y el otro es el que ejecuta las teclas. Aquí se comparte conocimiento entre las dos personas y se puede revisar el código mucho mejor porque cuatro ojos ven mucho más que dos, ¿vale? Y una pequeña frase de la madre Teresa de Calcuta. Yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Y esto habla de defiende tus ideas pero también acepta las críticas. Si hay alguien del equipo que ha hecho una crítica constructiva sobre un trabajo que has hecho tú porque se podría mejorar de alguna forma o simplemente hay otro método de hacerlo que quizás sea más eficiente, pues lo bien lo puedes defender o bien lo puedes aceptar. Lo que no puedes hacer es quizás tomártelo un poco al lado personal porque no dejamos de estar trabajando en una empresa, ¿vale? Cuando se termina nuestro horario laboral, volvemos a ser personas. Fantástico poder observar. Tengo un privilegio y cuando te llegó el momento de hacerte un hombre y afrontar el mundo lo hiciste, pero en algún momento el trayecto cambiaste, dejaste de ser tú, permitiste que te señalaran y que te dijeran que no sirves y cuando empeoró todo, buscaste a quien echarle la culpa a una sombra alargada. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. El vídeo este motivante de Rocky viene a decir un poco lo que estábamos pasando. En muchas reuniones, en muchas decisiones que teníamos que tomar, está bien que todos defendamos nuestras ideas y que las argumentemos, las argumentemos, pero también hay que saber recibir golpes. Es decir, nos pueden criticar nuestra forma de hacer las cosas y tenemos que ser capaces de aguantarlo y de aceptarlo a veces, porque muchas veces tienes que ser consciente de que estás haciéndolo tú mal. Luego, sobre todo, basarte aquí en muchas cosas que hacer tú tienes, poco debes poner. Focalízate en tu trabajo, pero también el resto de compañeros tiene que, digamos, proteger las distracciones de los demás, interrumpir cuando se tiene que interrumpir, acumular dudas y después resolverlas todas de golpe. Y así un poco, digamos, respetamos el tiempo de cada miembro del equipo cuando sabemos que vamos a estar entretenidos resolviendo algún problema interesante. Y, sobre todo, insistimos mucho en el feedback, porque el feedback es algo que te está diciendo si vas bien o si tienes que hacer algún ajuste en lo que estás haciendo. Tanto feedback instantáneo, por ejemplo, implementamos una herramienta que directamente personas que están trabajando sobre la herramienta pueden enviarnos feedback instantáneo y acaba en un tablero nuestro de Trello que después priorizamos según un criterio. Y ese feedback es instantáneo, es un mero formulario que en cinco segundos se rellena y nos puede decir si hay un error en la página, si falta un campo, si no se ve cualquier imagen. Es muy, 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 muy potente esta herramienta que hemos hecho. Y luego aquí, para, digamos, ver cómo impacta esto en las personas, pues realmente no es tan sencillo de asimilarlo, ¿vale? Empiezas a trabajar, te das cuenta de que hay nuevos cambios, cómo mola, voy a aprender un montón de cosas. Y te empiezas a dar cuenta de que lo que has establecido te empieza a frustrar, incluso te desanimas porque no te salen las cosas o no te gusta esa forma de trabajar, que todos hemos decidido, por cierto. Pero luego te vas adaptando un poco a esa nueva metodología y te vas dando cuenta que sí salen las cosas, que eres mucho más productivo. Al final, todo se traduce a que trabajar en equipo pues es bastante, bastante bueno. Este es el equipo que tenemos actualmente. Pablo, Juan Carlos, este soy yo, Marta, Elena, Javi y dos personas que trabajan con nosotros en remoto, que es Manuel y David Navia, que han estado aquí antes con nosotros, ¿vale? Y os dejamos con una pequeña canción. ¿Ah, qué? No ha saltado, debería sonar. No suena. Un poco. Bueno, ya está, muchas gracias. ¿Preguntas para ellos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Muchísimas gracias por la charla porque ha sido un mogollón de inspiradora y además nos hacéis ver los errores que cometemos y aquellas cosas que hacemos un poquito bien, ¿no? Yo quería haceros una pregunta, ¿no? A vosotros, a los dos. Entre trabajar en el remoto o trabajar viendo las caras todos los días, ¿qué elegiríais? ¿O qué elegiríais de cada una de estas partes, no? Contesto yo. Te voy a contestar yo que he trabajado de las dos formas. Si pudiera elegir, iría lunes y jueves a la oficina y martes, miércoles y viernes en casa. ¿Por qué? Porque necesito ver a mis compañeros porque el feeling físico no es el mismo que el feeling remoto, desde luego, pero también hay veces que te puedes permitir el lujo de no ir a la oficina porque no te hace falta. Vas a estar haciendo unas tareas en concreto que a menos que requieran algo específico que lo puedes hablar a través de la pantalla, no hace falta. Yo creo que para mí el modelo ideal sería un par de veces a la oficina y tres en remoto. Pero bueno, aquí esto ya también entra en lo personal. Yo creo que sí. En mi caso, vale. Yo te digo que esto es personal, es decisión de cada uno. Pero yo haría un mixto de dos días en la oficina. Lunes, jueves sería para mí el ideal y martes, miércoles y viernes en casa. Sí, yo opino un poco igual. Al fin y al cabo, el tener contacto físico en una oficina te hace trabajar más y en mi caso particular estuve de freelance hace seis o siete años y tener la nevera al lado engorda 20 kilos y no lo he vuelto a perder. Prefiero estar en la oficina que no tengo ahí el frigorífico al lado. Sí, hay veces que cuando trabajas en casa no sabes dónde está el límite de separar el trabajo del hogar. Porque por lo menos el camino que tienes de casa a la oficina te permite desconectar. Yo voy en moto, me da el aire y desconecto desde la oficina a casa. Pero cuando estás en casa sales de tu despacho y estás en tu casa. No tienes ese trayecto que te desconecta al final. En fin. Buenas, gracias por la charla. Ha estado muy interesante. En cuanto a la revisión de código creo que has dicho que una persona se encarga de revisar el código de otro. ¿Es siempre la misma persona o vais turnando o cómo lo hacéis? ¿Voy? Vamos turnándonos porque a veces acumula mucho trabajo a la hora de revisar. Entonces nos vamos turnando por eso porque es mucho mejor y sobre todo una persona no se puede revisar su propio código. Pero sí que nos vamos turnando porque te refresca la mente un poco descansar. Y como nos podemos permitir ese lujo porque al final los que revisamos código somos tres personas nos podemos dar el lujo de ir intercambiando los roles. Tenemos roles establecidos durante un sprint, por ejemplo. Durante un sprint hay una persona que se encarga de los code review y de alguna otra cosa más. Y esa es su tarea principal. Después ejecutar tareas como cualquier otra persona del equipo pero su principal tarea es revisar ese código. En cuanto al per-programming ¿qué experiencia tenéis trabajando en remoto y haciendo per-programming a la vez? ¿Cuál es vuestra experiencia? Nuestra experiencia que llevamos poco practicándolo es que es productiva pero a veces depende mucho de la buena conexión a internet que tengas, por ejemplo. Eso es un problema que a veces se da porque no transmites todo lo que quieres transmitir. A lo mejor le estás diciendo una frase y llevas hablando un minuto y la otra persona te ha perdido. Volver otra vez atrás para contarle lo mismo a lo mejor puedes equivocarte ahí y tiene ese pequeño margen de error. Pero bueno, en general las sensaciones son bastante buenas. al principio te transmite que estás perdiendo tiempo porque no deja de estar dos personas en la misma tarea en paralelo pero es una inversión como ha dicho Pablo. A medio o largo plazo la verdad es que invierte porque además alineáis vuestras formas de programar de alguna manera. Sí, que dos personas al final y al cabo cuando tienes que buscar una solución vas más a tiro hecho porque lo piensas entre los dos. Muchas veces a ti te viene una tarea y tiras millas y ya te das cuenta de si has fallado ese camino o vuelves para atrás y tal. Cuando trabajas dos personas bueno, no es un programming estricto el que hacemos pero sí que es cierto que al final y al cabo antes de hacer cualquier cosa llegamos a un acuerdo ¿no? ¿Y esto? ¿Cómo lo harías tú? Pues así, basado. Y entonces vas llegando a un acuerdo y aunque pueda parecer en un inicio que es más lento o que hay dos personas en una tarea a la larga es bastante mejor la experiencia que tenemos que es poco tiempo el que llevamos haciéndolo bastante buena. Os quería preguntar ¿hay veces cuando varias personas trabajan y cada uno tiene un estilo diferente ¿no pensáis que a veces es mejor hacerlo al estilo de uno y que los demás le sigan o al estilo de otro y que los demás lo sigan y ir variando en vez de tener un largo debate asambleario de qué estilo es mejor o llegar a un punto común? ¿Contesta? Sí a ver las discusiones estas filosóficas que hemos tenido han tenido que pasar porque tenía que pasar pero al fin y al cabo todo eso nos ha llevado a crear nuestra propia idea de estilos que aquí habéis visto un cacho pero realmente es una hoja enorme donde tenemos definido cualquier cosa desde cómo declarar una clase cómo los espacios que tienen que ir entre hasta las cosas más pequeñitas están declaradas y luego con el code sniffer es el validador de esa guía de estilos y hemos tenido muchas discusiones y muchos debates filosóficos porque PHP te permite hacer cosas de dos maneras diferentes como lo que contaba antes del array o sea éramos cinco tíos que hacemos array con texto y uno que lo hacía con corchetes ahí no hay la gana la mayoría pero hay otras que estábamos un poco más empatados y eran discusiones de si es mejor usar una ternaria poner un if pero bueno ya hemos pasado por ese punto y más o menos pues tenemos ya una idea clara y ahora el código que hacemos ahora hoy en día no tiene nada que ver con el de hace tres meses que se veía qué parte había desarrollado cada uno porque nos leíamos el código y tenía la firma de cada uno o sea que las respuestas que sí merece la pena tener ese proceso y unificar la zona de trabajo sí al fin y al cabo luego también depende de tus plazos y tú o si el cliente te aprieta y demás pero llevamos seis meses hemos tenido la oportunidad de poder hacerlo y creo que sí merece la pena y añadiendo a lo que dice Pablo si vamos un poco más allá una vez que ya el código digamos cumple las normas la forma de implementar una solución evidentemente si es evidente que esa solución que ha hecho una persona es la correcta porque es escalable porque es solid porque por lo que sea quizás se establece esa forma de trabajar porque evidentemente es la buena o se le matiza ciertas correcciones y se trabaja sobre esa base directamente Gracias ¿Alguien más quiere preguntar? La verdad que todo lo que habéis contado cuando trabaja en equipo vamos me siento muy identificada y nosotros estuvimos viendo estudiando nuestra forma jurídica es cooperativa estuvimos en un curso nos enseñaron un poco de lo que es trabajar juntos y demás la toma de decisiones y nos dijeron que tuviéramos cuidado con el acuerdo de medios el ejemplo dice 50% de personas quieren ir a 80 o sea a 140 en la carretera y otro 50% quiere que vayan a 100 quiere que bajen el límite o van a 120 y eso ¿a quién contenta? A ninguno o sea ni a los que quieren ir más rápido ni a los que quieren ir más lento entonces creo que muchas veces hace falta dentro del equipo un líder o alguien que rompa ese tipo de pero vosotros parece que es un poco más muy horizontal ¿cómo se afronta ese...? El truco es que somos impares entonces siempre gana alguien ¿Qué? Que somos impares entonces siempre gana alguien Pero respondiendo a tu pregunta al fin y al cabo eso que dices es verdad todavía no se nos ha dado algo tan crítico como un 50% no por lo que dice él que también es verdad pero no se nos ha dado en cualquier caso si por ejemplo las personas que están en remoto son clientes o sea son proveedores es decir que la empresa les está pagando para que nos ayude pesa más digamos la opinión de los que trabajan en plantilla que los que son proveedores evidentemente escuchamos a todo el equipo pero dado un escenario en el que te toca elegir al final elige digamos el cliente pero bueno todavía no se nos ha dado un caso tan crítico como que un 50% y saber que solución tomar si la de un lado o la del otro o digamos hacer algún acuerdo intermedio y aunque se llegara a dar yo creo que la mejor solución al fin y al cabo es probar investigar y medir y realmente ver oye mira pues con esto o sea un empate técnico entre algo sería muy difícil que se diera si somos capaces de demostrar o lo que decíamos antes de defender la idea nuestra de oye esto es mejor por esto por esto por esto y en el momento o sea al fin y al cabo el objetivo es hacer algo lo mejor que podamos o lo mejor que sepamos y creo que como el fin es el mismo nos ponemos de acuerdo para de alguna manera llegar a ese a ese consenso bueno pues ya nos hemos quedado sin tiempo para más preguntillas ahora vamos a pasar al café por favor un segundillo un segundillo que me gustaría que me escucharais después de que vengamos del café tenemos a Juan Manuel Cívico era un presupuesto que venda pero sin quedarte vendido en esta sala y en diseño tenemos método 30 para optimización del ratio de conversión de Pablo Moratino un aplauso para estos dos chicos gracias